El Partido Comunista de Venezuela quiere referirse al acto celebrado el día de ayer, la locución dirigida por parte del presidente Nicolás Maduro al pueblo venezolano desde el Tribunal Supremo de Justicia. Para el Partido Comunista de Venezuela es un acto que se reviste dentro del marco de la constitucionalidad, dentro del marco y los parámetros que establece la constitución de la República Bolivariana de Venezuela ante el desacato reiterado y la contumacia que ha venido de manera reiterativa actuando la Asamblea Nacional donde hay que señalar que desde mediados del año pasado como lo ha señalado el Tribunal Supremo de Justicia se encuentra en desacato y en ese sentido queremos señalar que frente a esa omisión legislativa frente a la actuación fuera de la ley y fuera de los mandatos establecidos por el Tribunal Supremo de Justicia tal como lo establece nuestra constitución para el Partido Comunista de Venezuela la locución dirigida ayer por el presidente Nicolás Maduro se encuentra enmarcada de constitucionalidad, de legalidad según lo establece la Carta Magna en ese sentido queremos señalar el Partido Comunista de Venezuela está valorando los elementos presentados por el presidente Maduro hemos estado evaluando esos elementos los elementos los seguiremos haciendo el día de hoy fue una locución de casi cinco horas que introduce distintos aspectos de la vida política nacional e internacional sin embargo queremos señalar algunos de ellos que ya hemos visto en primer lugar el Partido Comunista de Venezuela considera positivo lo que el presidente señaló como el primer decreto de este año en materia de emergencia económica que tiene que ver con el ajuste de la base de cálculo de la declaración del impuesto sobre la renta que se eleva a seis mil unidades tributarias consideramos que es positivo como ustedes saben el salario de los trabajadores y trabajadoras no es renta y en ese sentido ese ajuste de base de cálculo permite que un número importante de trabajadores y trabajadoras no tengan que declarar pagar impuestos sobre ese salario percibido durante el año dos mil dieciséis en consecuencia ese ha sido uno de los planteamientos reiterados de nuestro partido a lo largo de todos estos años que el salario no entre dentro de lo que es la la renta que no tenga que ser declarado que se pague impuestos consideramos que ese ajuste entonces excluye a un número importante de trabajadores y trabajadoras que tenían que declarar y pagar impuestos sobre ese salario percibido también queremos señalar que se ha anunciado que el presidente dará algunos lineamientos en materia de desarrollo productivo para impulsar el desarrollo productivo y romper con el rentismo petrolero nosotros queremos señalar que para el partido comunista de venezuela y así lo hemos dicho hemos presentado incluso propuestas en el ámbito económico no es suficiente no es suficiente únicamente medidas que rompan con el rentismo el problema fundamental y estructural hoy de la economía tiene que ver con esa economía dependiente el carácter dependiente de la economía venezolana hay que impulsar la economía generando políticas que permitan la producción nacional que permitan la reactivación del aparato productivo que permita impulsar a las empresas bajo control obrero como lo hemos señalado bajo control obrero bajo dirección de los trabajadores y trabajadoras en las empresas públicas especialmente que permita indudablemente reactivar el aparato productivo y que la economía venezolana permita un auto abastecimiento de lo que aquí se produce no es secreto que más del 90% de lo que consumimos los venezolanos y venezolanas son producto de la importación tenemos una economía de puerto hemos señalado la necesidad de impulsar entonces un conjunto de políticas un conjunto de medidas que permitan la reactivación que permitan facilitar el auto abastecimiento a través de la producción nacional hemos señalado la necesidad de que frente a una economía hoy de puerto como la que existe en Venezuela ir reduciendo esa economía a través de la centralización de la importación de los productos básicos eso hay que hacerlo paulatinamente ir reduciendo esas importaciones e impulsar entonces toda una política que permita que permita reactivar la producción nacional consideramos positivas medidas que se han venido tomando durante esta semana como la destitución del presidente de Pequibén pero es importante ir más allá es importante la investigación entendemos que generalmente esos hechos de corrupción no recaen únicamente en una persona casi siempre hay complicidad involucrada hay redes de corrupción ese es el caso de Pequibén pero el partido comunista de Venezuela ha denunciado los casos muchos de ellos en las empresas públicas y hemos venido trabajando en la construcción de un movimiento nacional en defensa y en transformación de las empresas estatales del Estado venezolano que tiene que ver no solamente con la conducción con la administración de esas empresas tienen que ver con atacar la corrupción hacemos un llamado entonces a que esos casos de envergadura como los que han sido señalados se investiguen a profundidad se investiguen las complicidades y las redes detrás de esos cargos allí presentes que